¿Cuántos cupos libres en realidad tiene hoy Atlético Bucaramanga? ¿Cuál fue la situación que tuvo que pasar en la ciudad de Cali el jugador Fabio Delgado? ¿Qué sucedió con Jader Maza y Jorbe Serra? ¿Y qué puede acontecer con el jugador Emanuel Sager? Ustedes ya me siguen en el canal de YouTube, háganlo, suscríbanse y compartan y de esa manera me ayudan a estar cada vez más cerca de Atlético Bucaramanga.